Estamos acá en el Teatro Materón, atendiendo a todos nuestros aliados de la red Paz en nuestras ciudades. Esta es una red a la que Palmira se unió en 2020 porque sabíamos que teníamos un gran reto de seguridad y que teníamos que conseguir ayuda para solucionar ese problema de seguridad en nuestra ciudad. Y gracias a ellos y a muchos aliados que hemos conseguido, hemos podido conseguir recursos de cooperación internacional para invertir en la estrategia Pazos en los territorios más vulnerables de la ciudad, en los jóvenes que más lo necesitan. Nosotros desde Palmira hemos sido como el champion o ese gran ejemplo a mostrarle a las otras ciudades del mundo y por eso también nos están visitando, para conocer de cerca quién fue el ganador de Paz y cómo fue que ganamos ese premio también. Estamos mostrando cómo desde esta secretaría nos vinculamos con la estrategia Pazos. Nos encontramos en el punto de asistencia alimentaria del barrio Loreto, donde damos alimentos con todo el amor en el convenio que está desde Integración Social en esta alcaldía de Palmira Palante junto con la Pastoral Social. Aquí en este punto la alcaldía garantiza 50 raciones de alimentos diarios, pero tenemos otros puntos en Palmira, en total son 20. Esto es un proceso muy bonito, muy hermoso de parte de la alcaldía, de parte de la Pastoral Social, ya que pues con este comedor comunitario y estos proyectos se benefician muchísimas personas que pues en su efecto necesitan de mucha ayuda y pues con estos proyectos tan hermosos, tan lindos que promociona la alcaldía y Pastoral Social en este caso, pues ayudan a muchas personas y se benefician bastantes niños. ¡Gracias!